Colombianos ya están comprando más alimento de mascotas que pañales Esta es una noticia reciente que salió en el periódico El Colombiano, uno de los principales del país en donde se asegura que el último año en los hogares del país que compraron alimento para perros duplicaron a aquellos que compraron pañales infantiles, asegura la firma Cantar Me sorprende, me sorprende Vamos a salir a la calle a ver qué opinan las personas Ya nos vemos Yo opino que me parece muy bueno ya que pues traer un hijo ahorita al mundo pues como estamos no vale la pena, entonces hay personas que quieren tener como un hijo, como algo como que cuidar entonces teniendo un animal me parece que es una buena suerte sabiendo que cuando crecen tienen que también cuidarlos como si fuera un niño No pues también opino lo mismo que digamos que la calidad de vida que está en este momento y por las cosas que estamos pasando y demás si es necesario también tomar conciencia de pronto un ser humano va a pasar mucha más necesidad de pronto que un animal un animal no lo puede tener bajo el cuidado siempre de pronto un ser humano va a carecer de más cosas entonces si de pronto si estamos migrando a no poblar más, a no tener hijos sino pasar más bien al cuidado de las mascotas Una suma supremamente alta pues en dos años me parece que se le ha dado mucho entonces poner como más cuidado sería ya la alcaldía de Medellín frente a este tema Pues me parece maravilloso porque los pañales contaminan demasiado qué necesidad hay de traer más humanos a este mundo y sé que en las nuevas generaciones muchos prefieren tener mascotas, perros y gatos antes que tener bebés Pues a mi concepto yo digo pues que verdaderamente el cuido papel hasta por ahora está muy caro queremos que de pronto reballe un poquito y que la canasta familiar también reba que está muy, la canasta familiar muy cara Me imagino que a lo mejor los jóvenes están optando primero tener las mascotas y luego más adelante tener niños, posible ¿Y qué más? O sea los animales son muy tiernos y hay que quererlos mucho De pronto es que los padres ya no quieren tener hijos, quieren tener una mascota porque ahora sostener un hijo es muy difícil Soy médico veterinario en México y pues creo que hasta cierto punto las mascotas están tomando mucha relevancia en la sociedad porque pues a final de cuentas te dan amor muchísimo incondicional y hasta cierto punto pues es una responsabilidad y ya mucha gente joven pues prefiere tenerlas porque el compromiso es menor a comparación a un hijo aunque el perrito o el gatito pues también ocupa sus cuidados ¿Por qué dices que el compromiso es menor frente a una persona? Ah, porque pues no te tienes que levantar temprano para llevarlo a la escuela hacer tareas, estar al pendiente de la ropa, lavársela, secársela, plancharla llevarlo a acostar, que ya se hizo pipí Bueno, también pues pero los perritos gatitos si tú les das comida una o dos veces al día pues son las veces que van a ir al baño a comparación a un niño que pues todo el día va a ir en varias ocasiones y pues no tienes que limpiarle la colita o sea es más fácil o el pañal es más fácil con una bolsita llegas, levantas o pues con la palita en la arena Las personas ahorita no quieren tanto compromiso porque tener un hijo es una responsabilidad muy grande como decía Marta, es un compromiso aparte de eso se han elevado muchísimo los costos de vida sobre todo podemos hablar aquí en Medellín se ha elevado mucho por tanto extranjero y bueno y por muchas situaciones económicas del país aparte de eso pues si es mucho más fácil mantener una mascota ya que te permite ir a trabajar y tener más tiempo libre para ese dinero utilizarlo para viajar, para comer en mejores partes aparte si tienes hijos pues es más complejo tener a tu hijo todo el tiempo y darle una calidad de vida no sé, siento que antiguamente pues se tenían muchísimos más hijos pues estamos hablando de los abuelos cinco, diez hermanos hoy en día yo creo que lo máximo yo creo que dos hijos hasta yo lo consideraría también uno, dos pues por el tema económico y también porque ahorita pues los tiempos han cambiado mucho ahorita la gente mantiene mucho terror no solo a la responsabilidad sino también a los peligros que afrontamos la tecnología también ha sido un golpe muy grande para la juventud ya que les cuesta muchísimo, muchísimo socializar tener amigos verdaderos conseguir pareja he visto en los jóvenes que ha sido más complejo comparado con mi generación también ahorita pues se han visto como más peligros en cuanto a salir y la fiesta hasta que no era como algo tan tranquilo como lo veíamos pues en nuestros padres y en nuestros abuelos entonces eso también como que hace tomar mucha conciencia a las personas de realmente si están preparados para pasar por todo ese proceso aparte también ahorita se ve mucha depresión en los jóvenes yo creo que precisamente por esa soledad porque ya los niños no juegan porque ya los niños no se disfrutan tanto su infancia como nos tocó a nosotros yo creo que tiene en parte que ver la tecnología los animales son unos seres queridos de la naturaleza me entienden pero son seres vivos pero hay que cuidar nuestro bebé hay que comprarle pañales yo en verdad estoy neutro ahí ¿y qué más? mi amor yo le digo una cosa los niños son prioridad porque son niños pero las mascotas hoy en día como hay tanta gente que las maltrata ellas no hablan, no piden comida, no piden nada pero si es bueno porque están más pendientes de las mascotas porque hay muchas mascotas abandonadas entonces eso es normal mi amor si me entienden a darle pues mi amor si eso es muy cierto han aumentado porque las personas están teniendo más mascotas están detallándose en cuidar a una mascota que a tener familia eso yo lo noté más empezando pandemia terminando pandemia que todo el mundo como por compañía que no se podía tener compañía un perro si se podía así que creo que por eso ha aumentado todo lo que tiene que ver con las mascotas en el caso mío yo tengo una niña de un año una bebé y yo digo que no es solo mantenerla sino que los cuidados entonces ya la gente como que ve ese compromiso que prefiere que la mascota se puede dejar un poquito de tiempo más en casa tiene cuidados más básicos que una persona normal entonces yo creo que es eso que la gente está entrando en conciencia de que los hijos es más compromiso pero realmente es súper importante ambos tener una buena familia de personas y también las mascotas y eso está viendo aquí en la ciudad que también somos una ciudad que a los animales los queremos mucho los respetamos y los cuidamos entonces es eso pero yo digo que todo equilibrado es más importante o sea en equilibrio que hayan mascotas pero también tenemos que tener hijos para una buena sociedad para que los países sigan desarrollándose más que todo Medellín, Colombia entonces todo es muy importante he trovado con trovadores cinco semanas y un rato ahora me va a humillar ese triste garabato motilonas orgullosas siendo esa moda tan fea al recortarse en el pelo el diablo se tongonea dicen que cuando chiquita cuando chiquita amanece yo me acuesto con mi mujer y me moco muchas veces trabajadores barinillos gracias a ti